Tengo que salvarla, debo vender mi medalla para pagar las medicinas, ¿por qué señor? Ayúdame. No señora, no será necesario. Soy Oscar Rodolfo Castañeda. Como presidente haré que tenga más dinero para sus medicinas. Comer, curarse y educarse no pagará. Esto es muy valioso y especial para usted. Guarda. Oscar Rodolfo, presidente.